bueno señores como nos encontramos el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de skyrim compañeros y compañeres compañeras bueno que vamos ahora por otras aventuras no sé que otras cosas me voy a encontrar por aquí ok no mira acá hay algo que me interesa hacer y alguien alguien me habló por algo y lo conozco pero ahorita no no recuerdo quién es bueno a ver carro de leche cuatro mantequillas de eso siempre lo voy a comprar porque no sé dónde conseguirlo de manera natural venderás sal porque eso sí quiero comprar sal apenas alguien venda sal quiero comprársela ya esto ya está me faltaría me alisto a los compañeros no verdad a ver vamos a ir al cauce boscoso a ver si hay algún otro encargo que me puedan dar vamos a ir al cauce boscoso a un trato porque quiero encontrar algunas otras cosas no sé quiero más misiones quiero más tareas dónde está mi caballo yo lo dejé ahí me había dado cuenta ah ya se fue la laquina ok ya se fue definitivamente ya o a ver vamos a ver qué hago yo creo que mejor hago esto mira voy a ir a dirigirme a hacer esta tarea hay una misión la cual me dan que tengo que irme cerca de soledad pero hay un detalle ok y es muy importante ese detalle tengo que rescatar a alguien pero la misión me la entregan en carrera blanca tengo que irme allá a rescatar a alguien y el problema está en que ir a una zona helada como soledad no es algo que me convenga en esos momentos porque muy aparte de que la vaya a sufrir demasiado porque esa zona es muy helada y mi calidad baja bastante rápido no me siento preparado para ello hay un problema creo que es un tiempo límite que me dan porque lo digo porque una de las partidas pasadas que yo he tenido he tomado esa misión de soledad y dije la voy a reservar para cuando me vaya a soledad que creen no sé cuántos días habrán pasado 20 días 15 días 10 días no recuerdo la misión yo ya no la tenía o mejor dicho la misión había fallado pico entonces ese es el detalle entonces esta vez no quiero hacer lo mismo hay alguien por ahí escondido que me la voy a hacer lo mismo no les responde a 15 días los detalles por aquí otra vez tengo la misma la raciocina pero también Muerto. ¿Hay alguien más? Ok, vamos a tratar de abrir este de aquí. Perfecto. Ah, solo y Gansu ahí lloro. Tócatee. A la madre, me cagaron. Hago de mierda, que cagón eres, ah. Vamos a tomarme pociones. Muérete de una vez, perro. Eso, rasca, rasca, rasca ahí. Entiérralo, entiérralo vivo. Entiérralo, entiérralo ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a recoger las recompensas. Teña, oro, flechas. Por cierto, ahorita me voy a ir a cazar a un mamut. Quiero cazar a un mamut. Quiero subir bastante rápido lo que es el tema de la arquería. Así que va a ser rápido. Esto va a ser bastante rápido. ¿Dónde están los enemigos? Acá. Hay uno. Sí, lo voy a mover. Lo veo. Preguntarán cómo llego a hacer esto. Pues fácil. Mantengo pulsado y se va a activar el... Lo puede hacer con cualquier cosa, eh. Con personas o con objetos. Sirve... Sirve con cualquier cosa o animal o cualquier cosa muerta. Después pulsan A o X. Depende de en qué console estén jugando. Y ya está. Y no más si haces. Mueve. Se mantiene pulsado y... Muevelo. ¿Dónde está el otro, mago? Perdón, perdón. Tiro al mago. No lo veo al mago, pues. Ah, tú eres el mago. Vale. Vale. Ya, entonces vamos a dónde debemos ir. Que está... Allá. Vale. 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 eso y hierro, listo digo flechas ahora este que me da, martillo de hierro no, no cuesta mucho que otro ok esas tochonadas están bien esas tochonadas están buenas están buenísimas en serio, si me gustan en caballo ahora si hay que continuar por acá ese es el lugar al que hay que ir yo por lo pronto lo dejo acá vamos a ver esto muerto muerto ah, ahí está esto no falta ninguno, ¿verdad? seguro que no falta ninguno ay no bienado bienado ay, chuta ah no si sobrecargado nada más ok, necesito no sé de dónde tengo tanto peso ahorita ahora no sé de dónde tengo tanto peso por lo pronto voy a dejar en este barrio voy a dejar en este barrio todas las cosas que tengo de peso ok, para poder este para poder tener espacio esto tengo aquí para curtir cueros que tengo cueros y los cueros también son pesados creo que hay un detalle y me olvidé guardar los lingotes los lingotes también son peso debería de tenerlos la leña también pesa bastante pues debería de tenerlo y es que no tengo lugar donde dejarlas todavía vamos a dejar los atuendos estos tachonados que tengo para venderlos los collares no pesan nada pero igual lo dejo tengo cimitarra la cimitarra no la puedo este vamos a dejar eso o no nada más vamos está aquí, ¿verdad? vamos vamos No, no, no. Poción de aguante menor, me sirve. Y otra poción de vida acá. Ok. Y acá hay minerales. Y a los minerales luego a la salida, va. Minerales a la salida. Esta persona tiene... Tienes la llave. Perfecto. Con la llave puedo. Vamos. 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 Gracias. Ay, mira que lo es. Me confundo mucho. Espera. Vamos a curarnos la vida un poco. Ya. Vale. Listo. Mucho laberinto, en serio. Muchísimo laberinto. Muy confuso se vuelve a veces. A veces se vuelve muy... A la madre. Nada, no pasa nada. No puedo dormir, más bien. Viene a dormir. Ah, mira, ya me hice un nivel. No me había dado cuenta. Se lanzan hechizos de destrucción de nivel principiante por la mitad de magia. No, mira, magia todavía no. Ningún tipo de magia aún. No, todavía no. Vamos a mejorar nuestra armadura ligera. 5% de bonificación por armadura integral. Tiene nivel 30 y yo recién estoy en nivel 26. Vale, hay que aumentarle uno más a esto. No pasó nada. Este es el arma familiar. Hay que llevarlo. Hay que llevarle esto, esto, esto. Esto no. Esto sí. Aumenta la habilidad de armadura ligera en 12 puntos. Eso definitivamente sí hay que llevarlo. Más tenemos acá. Vamos a ver. Acá tenemos pociones, pociones, pociones. Más pociones. Un grisorio. Un libro, un informe. Acá hay dinero. Otra poción. Otra poción. Minerales, minerales. Acá hay bastante minerales. Eso es lo bueno. No, la espada no. No, no, no. La espada no. ¿Para qué? Eh... ¡Wow! Mochila de cazador. Fácil que me equipo con esta, más bien. Fácil que mejor me equipo con esta. A ver. Ok. Ya no puedo cargar más peso. Pociones, pociones. Pociones, minerales. Tarta de diamante. Tarta de diamante. La llevo. En realidad, me llevo todos. Ya los que no quiera, pues ya los destaco. Ya los descarto y los dejo por ahí tirados. Bueno, ni tanto por ahí. Sino que... Quizás los venda. Esto. Pocoles. Harina. Ok. Lo saco. Más sal. Más sal. Perfecto. Ok. Ya tengo esto. Me faltaría. Nada más, ¿no? Solamente salir de aquí. Tengo para cargar más... Más peso. Puedo cargar bastante peso. Así que... Voy a extraer todo... Todo el mineral que hay acá en la zona. Me lo voy a llevar igual. Perfecto. Más hay por acá. Miércoles. Acá hay una fragua. Cuero no tengo ya, ¿verdad? Ya no tengo cuero. Por acá algún mineralito por ahí para picar. Ya no hay. Ok. Ya no hay. Ya lo agarré. Acá hay más. Hay hierro. Acá hay... Acá hay... Acá hay una placa. Con esto podré subir rápido la herrería y probablemente la elocuencia. ¿Por qué? Ya verán por qué. Ya van a ver por qué. Vamos a salir un rato por aquí. Porque acá creo que hay algo. Acá puedo conseguir algo. Puedo conseguir oro. Acá hay un alto elfo tirado. Que tiene atuendos. Vale. Acá hay... Mira más oro. Otra bolsa. Esto. Un ciervo. Llevo todo. Más hay. Nada más, ¿no? No. Esto no lo puedo romper. No lo puedo romper. Debería poderlo. Lo puedo romper. Listo. Vamos. Tengo... 1400 de oro. ¿Qué carajo? No... 400 de oro. Vale. Parece que tuviera alguna enfermedad. O no? Por aquí más hierro Ya no, esto tampoco Miren esto A ver, una trampa Una tramposa A ver, ¿qué más hay por acá? Yo creo que ya no faltaría nada Oh, mira, para afilar ¿Hay algo para poder yo afilar? Nada, ¿verdad? Nada para afilar Bueno, yo creo que ya es hora De retirarnos de aquí entonces Para continuar Vámonos, vámonos, vámonos de acá Comida Más comida, más comida Comida Por acá tenemos un libro Tenemos Pociones 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 Dinero Moneda Ahora sí a las personas Oye, y por cierto ¿Y el líder dónde está? El líder lo maté aquí Y sacos Lo bueno que estos de acá Tienen bastantes cosas por ahí Agarrar, mira Ay no, ¿qué hago? Ah, ¿qué hice? No, no quiero ir por mi Todo esto O no, compañero Tampoco Sacar todo esto Más Bandido Ya está calato Ya menos llueve todo Nada más por aquí Hay más hierro Y allá enfrente Hay más hierro Lo bueno que en este En estas cuevas Al principio de la historia Te dan bastante hierro En realidad te dan Bastante, bastante hierro Y eso es bueno Aprovecharlo Siempre hay que aprovecharlo Bastante bien Hierro Acá hay más No sé cuánto hierro Voy a poder cargar Ah, este es el jefe De los bandidos Ah, ok Esto Eh, no Mira Bastón de guerra De acero Daño Elemental Que inflige 4 puntos Por segundo A la salud La magia Y al aguante Los objetivos Ardiendo Reciben daño adicional Esto sí me lo llevo Voy a irme pesado ya Pero No importa Lo llevo Ok Yo creo que ya No me faltaría Nada más aquí Ir a llevarle su Final compañero Dejaré este hierro acá Y luego Luego en otro momento Vengo y lo Lo sacamos Quiero entregarle Faina familiar Y ahora qué Nada más Nada más Nada más Nada más Mira Voy a usar la poción De fuerza Porque Honestamente Acá no vamos a demorar Más Hay que hacer Esta vaina rápido Pero general No quiero demorarme Ya haciendo Tantas vueltas Con las Las cosas Tantas Sal Sal Vale 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 Este barril vacío Este barril Tiene coles Sirve Me sirve Comida Estas personas Llegan a matar Este A los A los mamuts ¿Verdad? Como para que lleguen A vencer a los mamuts De manera rápida Me imagino yo O Si O Puedo Este Asegurar Que ellos vencen rápido A los mamuts Deben ser bastante fuertes Pero Que Básicamente No es complicado Vencer a un mamut Si vienes en grupo Pero si vienes solo La historia es totalmente distinta Yo por lo general Me muevo solo No vengo acompañado Para nada Entonces es Lógico Que sufra Por enfrentarme a un mamut Ahorita En estos momentos Por el tipo de arco Por las armas Que tengo actualmente Se me va a hacer muy complicado Pero ya luego Cuando tenga Cuando sea más fuerte Más adelante En la historia Tenga mejores armas Y todo Se hace sumamente fácil Se hace sumamente fácil Bueno ya Hay que volver Allá nomás Que rápido Llegar a este lugar No es complicado Solamente que nos hemos desviado Nosotros Por 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 fines de Entretenimiento Porque Siempre hay Más cosas De las que hacer Aquí Mira Ese de ahí Esa cueva Si no entran A esta cueva O si no regresan A esa cueva En aproximadamente Cinco días O diez días En el juego Cabe la posibilidad De que El cofre Vuelva a estar Sellado Y vuelva a tener Otra vez recompensas Y vuelvan a haber Bandidos ahí Ustedes abren El cofre O Aunque no vi Ah mira Se quedó aquí Plantada Voy a acompañarme Compañera No te quedes aquí Voy justo detrás de ti Muy bien ¿De qué se trata? Has entrado en el modo de órdenes Para dar una orden Seguidor Desplaza Los directículos Hasta que aparezcan Oh bueno ¿Aún necesitas que haga algo? Voy justo Como quieras Ven Nos vamos Como ordenes Sí 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 Ven Ven Quedo voy De ahí Sacarla Ya Ven De separarnos Ok Es el momento De separarnos Separarnos Ya Luego será Ok Hay que separarnos Ya Para que ella se pueda Mover y reacomodar Y yo ya la pueda Volver a llamar En otra Ocasión ¿Qué era eso? Ah Es de noche Verga ¿Qué hago? Tengo que guardar Los lingotes Que tengo Que son varios Uh No Me olvidé Los lingotes Qué huevón Me olvidé Los lingotes Allá Felizmente Que me traje El arma ¿Con quién Era para hablar? Malditos Sean Esos Malditos Cállate Tú no No eres ¿Quién era? ¿Quién? Ya Me olvidó Vamos a ver Amren Ok Entregárselo A Amren Y debe ser Una yegua Banderada Seguramente Tengo una hija hambrienta a la que alimentar, así que vender mis productos es lo único que me preocupa Israel ¿Quién? ¿Quién? Fulfir Wait, ¿Dónde está Am- 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 Amren 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 Los dioses sonríen a los que se muestran caritativos, pues más te valdrías recordarte Al free batallador Hay que buscarlo, Amren No sé dónde estará O capaz que ya no lo encuentre Creo que en esa casa me voy a ir a dormir No he hecho nada Disfruto de ¿Qué puedo ofrecerte? Claro, es tuya por un día Te llevaré a tu habitación No es necesario, yo sé dónde está No es necesario Tengo que dormir ya Para poder Que se haga de día Avísame si necesitas algo He dormido demasiado Tal vez en otra ocasión te revele tu destino ¿No sé quién le dices a mí? Vienes a ver a Olava para que te lea el futuro, ¿eh? Oh Pues lo siento, cachorrito ¿Quién es Olava? Pero no estoy de humor para eso A ver A ver Acá está Ya está Te vi Encontré Tengo tu espada Claro Vienes buscándola ¿Te encargaste de esos bandidos sin ayuda? Claro Mira, mi padre tenía una técnica muy especial de lucha con espada y escudo Deja que te la enseñe en honor a su recuerdo Ok Pues muy bien Ya tenemos otra misión completada Por si los forasteros que ya hay en Skyrim fueran pocos De veras ¿Y la cimitarra? ¿Si la mejoro? O sea, la us... Ay no, la cimitarra la dejé por ahí, ¿ah? Jorde Vamos a los encantamientos un rato Quiero hacer algo Vienes a Cuenca del Dragón para discutir Parece que esta condenada a guerra a enardecir Hechizos y encantamientos para que tenga talento suficiente para lanzarlos Puedo venderte esto Voy a vendértelo Libros Eh, no Sabes, si tienes actitudes deberías unirte al colegio de magos de Hibernavia Ok Ahora Ah, tres puntos de daño adicional contra animales Sirveme, sí Aquí Aquí Encantamientos tengo por empezar Armadura ligera Armadura ligera, arquería, magia Tira esto de aquí A la armadura Con una gema insignificante Magia de restauración cuesta 1% menos y magia regenera 10% más rápido No importa Yo sé, yo sé Ahora esto no hay nada Pero los guantes sí que hay Los arcos infligen 13% más de daño No, espérate No, espérate Voy a encantar más Mira, voy a encantar Eh, la cabeza El casco Esto 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 Corta 1% sirve Ya está Pues esos dos al menos Ahí de algo De algo De algo sí que me sirve Más bien Él me da Este Algunas cosas que puedo hacer A ver ¿Necesitas algo? Apuesto Todo está en esta nota Ok, nota del administrador El Jarl está muy ocupado Como te puedes imaginar Tal vez yo pueda ayudarte Poco trabajo El Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte Recompensa Ok Ok Vamos Gracias Vamos a encargarnos de estas cosas Hay que leer la nota Morio Hay que leerlo Eh Se dice que hay que hacer acá Dice Todos los hombres de carrera blanca Ok Hay unos bandidos Ah Las lunas silenciosas Han acosado Atracado Y atacado A varias ciudades Ciudadanos Y visitantes Ok Vamos a ir buscando este de acá El otro es este Coge el libro de cuentas En el caldero de Arcadia Puta madre ¿Esto de Arcadia dónde es? Ah Ok Ay ¿Dónde es esta madre? Me dice Pienso que es lejos Coge la copia del libro de la caldera de Arcadia Carrera blanca He hablado con el administrador del Jarl Y le he preguntado si tenía trabajo Me ha dado una nota Detalles engolados Tras leer la nota parece que Parece ser que hay un posible complot para asesinar al Jarl El administrador quiere que vaya a ver a la alquimista de la ciudad Para averiguar si hay algún detalle Ah Vale Esto es rápido Eso es rápido Eso va a ser rápido Eso de acá si me interesa Vamos a buscar Vamos a hacer esas misiones rapidísimo El 8 El alquimista El alquimista es esto Si ves algo que te guste Dímelo Oh de hecho que sí Libro de cuentas ¿Dónde está el libro de cuentas? ¿Dónde está el libro de cuentas? Copia del libro de cuentas Testiga el salón de los muertos Examina los establos Vale, vale, vale Voy a hacer esto rápido Voy a ir al salón de los muertos Yo creo que llego por acá Por ahí Batallador Dame tu dinero No No tengo ningún Pero Será mejor que me des 5 septim Ahora mismo Que destrozo la nariz 10 septim Mañana Pequeño No, por favor De verdad que no tengo dinero No me gusta que Bueno Yo solía escaparme por la noche A ver si lograba tirar al suelo Al buey grandote del patio de los Melena Gris Y Mila y yo solíamos subirnos al tejado de Cuenca del Dragón A buscar huevos de pájaros Pero ya no hago esas cosas Mi padre siempre me pilla Y entonces me meto en líos Adiós Chicos, chicas Perros mayores Yo me enfrento a cualquiera Si, probuconas, claro Probuconaza Más pirañaza esa mujer Chibola Más pirañaza No, Rack Que no muy rápido Ajá Mira, ese tiene espada nórdica Espada nórdica antigua Me la llevo Ok Nada más eso Eso lo tengo aquí Ok Esquiver muerto Vamos a ver ¿Qué más puedo conseguir acá? Nada Nada Vamos Ya, ahora vamos a los establos En los establos Tiene que haber algo ¿Qué ocurre? ¿No soportas la imagen? ¿De una recia mujer nórdica? Que los divinos te sonrían ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegarías? Puedo enseñarte algunas cosas Adiós Adiós a mi dinero Adiós a mi dinero No importa el Ah, ok Ya, vamos Me gustaría conseguir recetas de pociones Porque no sé cómo conseguir más pociones O Trigo y ranu Ranu Rancado De no sé qué cosa era Para hacer esas pociones de vida ¿Verdad? ¿Te ha quedado ahí la huevona? De una p*** madre causa ¿Cómo te saco de ahí? ¿Qué estás haciendo? Pues ¿Puérdate de aquí? ¡No! Te la estás jugando ¿Qué necesitas, mi? Ve tu delante Sígueme, ok Es que no me sigue, wey ¡No me sigue! ¡Sígueme! Me sigue ¿Qué necesitas? Vale, entendido No puedo hacer Lo siento Vale, entendido Venga acá, p*** ¿Aún necesitas que haga algo? Ahí nomás quedate Espero que cuando me den mi casa Ella aparezca Oh, mira los cajita Vamos a comerciar con ellos A ver qué puedo conseguir Hola Risa Como estás, compañero ¿Cómo estás, compañerote? Vamos a venderte algunas cosas Vale Creo que es solo eso Creo que es solamente eso Más bien ¿Tú tienes alguna receta? No tiene receta Mapa de pesca Mapa de pesca La cuenca Mapa de pesca El pálido Las Bienaventuranzas De Geogorath Ok Me llevo Voy a guardar Todos los libros He viajado muy lejos Para poder ofrecer Esta magnífica mercancía Los libros los voy a guardar acá Como antes Antes yo lo hacía así Yo lo guardaba acá Los libros Y guardé mis cosas Durante un buen periodo Me acuerdo Carajo Soltar esta vaina Vamos a dejar los libros Todos los libros que tengan Los dejamos acá Esto no Vale Un momento Acá hay un papel Acaba de skivers Ok Ok A ver ¿Dónde será? No sé Establos Dice Acá Mira Ahí está Alguien ha Matado a alguien Hay algo Mira Alguien ha Muerto Bueno No murió Lo han matado Vale O sea A este Lo han matado Vamos a ver Que Me da Hay que leer la nota Investiga el campamento De las lunas silenciosas Yo tengo Yo tengo misiones Con las lunas silenciosas Que bonito Mira Atalier del Del campamento De las lunas silenciosas Investiga el campamento Son dos cosas Por hacer Y Perfecto 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 Investigar Todo esto Perfecto Perfecto Vamos Vamos Allá Estoy cargando Estoy cargando Que pese Tanto Ah ¿Sabes qué? Voy a ir a dormir Un rato Hay una cama Allá Si no Si no es allá Más 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 hacia allá Hay una Hay una cabaña Con una cama Puedo dormir Ahí también Quiero dormir Para subir Mi nivel Al aguante Y aprender Un nivel Más De Elocuencia Elocuencia Si Está bien Se dice así Dicen que Ulfric Capa de la tormenta Perfecto Acá hay camas Para dormir Uno más Al aguante Y Elocuencia ¿Dónde está La elocuencia? Por acá Acá está La elocuencia Perfecto No al rey Supremo Solo con su voz Lo hizo pedazos Con solo gritarle Ya sé Ya sé Y ahora sí Quiero volver A venderle A los Cajita Tengo ahí Este Amatista Por ejemplo Que me gustaría Venderlo Igual Sigo pensando Del por qué Hay rayos Tengo tanto Sobrepeso We Estoy cargando Más de lo que Debería cargar Y eso No me gusta A ver Acá tengo para venderle Mira Tomatistas Tres granates Esto no Te voy a vender No Nada más eso Nada más eso Nada más eso Lo que pasa Lo que pasa es que No me puedo creer Que me esté cargando 200 kilos Eso Es eso Lo que me incomoda No puedo creer Que esté cargando Ya 200 kilos Tan rápido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy cargando 200 kilos? Esa es la vaina Esa es la vaina ¿Qué hago esto? Mira Para acabar el video Voy a hacer esto De aquí Espero no arrepentirme Por nada Del mundo No lo hace nada Aprovechando que esté trabado Esto Señores No es trampa Es Skyrim Eso no es trampa Solamente estamos aprovechando Un bug Nada más Esto no es trampa Señores Por el Es por el bien Del entretenimiento Recuerden Y hay entretenimiento sano F Abajo ¿Qué hay acá? ¿Qué tienes? Dedos de gigante Wow Pieles Pieles No hay nada interesante Vamos por el mamut ahora Dame un bug También dale un bug ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que el fuego no le hace nada Creo Creo que el fuego no le hace nada Creo que el fuego no le hace nada Ay vergas Me friego perro Creo que el fuego no le hace nada Muere Perfecto Perfecto Muy bien, ahora sí ¿Qué pasa? Muy bien, ahora sí ¿Qué pasa? 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 Ah, y no se hace espeso Dale ahí, oye, idiota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto Acá hay otro Lobo Ok, me llevo su piel Y acá hay otro Otra víctima Hay puras víctimas Huevón Huevones ¿Por qué? ¿Por qué te viniste? Ah, hasta ha venido conmigo Esto estuvo buenísimo Venido conmigo Esto va acá Ok Vamos a acercarnos acá un rato Para limpiar la zona Y en el próximo video Pues ya entramos al A este lugar Al interior Ahorita vamos a limpiar Un rato la zona Vamos a dejar la limpiecita Muérete 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 Bueno Ahora sí Me llevo más estos Uy Flechas de ébano Wow Gracias Esto es lo máximo Me llevo el anillo Me llevo más flechas Perfecto Perfecto Uy, acá hay algo Diario del asesino Dice Busca al asesino En el piso de arriba De la cuenca del dragón Cuando el Jarl No esté ocupado Ok, ok, ok Ok Ya, mira Miren Vamos a hacer esta misión ahora ¿Por qué? Ya lo van a ver Ya lo van a ver Esto Esta misión Te proporciona O nos proporciona A mi opinión Según yo Una de las mejores Armas Para un ladrón Ok Una de las mejores Armas Para un ladrón Ya van a ver O alguien que se dedique Pues a matar Por discreción No necesariamente Tiene que ser un dragón No, para qué No, no Por supuesto que no No necesariamente Pero En su mayoría Pues podría usarse Para Ser un ladrón Ya van Ya van a ver A qué arma Me refiero Es Es muy 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 buena El arma A mi me gustó Bastante Solo que yo No lo terminé usando Porque como ya saben Yo no estaba Dedicado a lo que es Arquería Esta vez Voy a dedicarme Entre la magia Y arquería No necesariamente Voy a ser un mago No necesariamente Voy a ser un arquero Voy a ser como que Un híbrido Entre los Tres Por decir Yo de cierto Ah, mira Un mensajero He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano A ver Vamos a ver Ah, una carta del Jarl Ascendiendo hacia la cima, eh Parece que ya está Tengo que irme Una carta del Jarl Carta del Jarl No, no me acordaba De eso A ver, a ver, a ver Mira, es esta de aquí Habla con el Jarl Dice Permite que me presente Me llamo Stigirl Tengo el honor De ser Jarl De la antigua Y orgullosa Ciudad de Falkret Ah, ya Este me está Me está pidiendo Que vaya a Falkret Vaya, vaya Esa es una de las mis Ay, sigue ahí Por Dios Bueno, ya Esta es una de las misiones A las cuales Yo no le hice caso En mis partidas anteriores Esta vez Si lo voy a hacer Me está llamando El Jarl De Falkret Así que voy a ir Hacia allá Ahora Ya, vamos Hacia el Jarl Al de arriba Vamos a salvar Al Jarl Compañeros Porque si no El Jarl Va a estar Sufriendo A ver No, hay que ir a ayudarle Al Jarl Sin distracciones Sin Traernos por ningún lado Ni por ningún motivo Necesito Comida Curar Un poco el hambre Y ya está Uy, no Falta 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 Más Ok Ahí Listo Ok Yo sé dónde está el ladrón Un consejo Consejo Para que puedan Hallar al Asesino Que está Invisible Tienen que utilizar Tienen que haber aprendido La magia De detectar vida Ya Tienen que haber aprendido Esta magia Ahora Para los que ya lo han jugado O ya lo hemos jugado Sabemos en dónde está Así que no es necesario Yo voy a equiparme Estoy Preparado Para atacar He leído La He leído el documento No, ¿verdad? Esta Eh, ¿qué fue? Busca al asesino Ah, vale, vale, vale Tengo que buscar al asesino Miren Vamos a utilizar La magia, ¿ok? El asesino Está ahí arriba Pero no se le ve Entonces Usemos la magia Y ahí está ¿Ves? Ahí está el enemigo Y ahí Hay que ir Hacia él Hay Una forma También Es con esto El asesino Va a estar ahí ¿Aquí? ¡Mierda! ¡Qué cagón eres! ¿Qué cagón eres? Ah, me ha hecho soltar el arco Hijo de fruta Espérate Me ha hecho soltar el arco El arco Hijo de la gran Fruta A ver Muérete 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 Voy por mi arco Nada Te he salvado Weón Acá está el asesino Mira Arco de sombras El arma Se desenvaina Un 20% Más rápido Y produce invisibilidad Durante 30 segundos Tiene un daño De 29 Un peso de 18 Y un valor de 2500 Si esto lo vendo Me van a dar a lo mucho Ahorita unos 800 O menos No es bueno venderlo En todo caso Si no lo quieres usar Guárdalo Es simple Pero el daño que tiene Es 29 Es bastante Y este compañero Tiene además Más flechas de hierro No tiene más armas Eso es lo malo Eso es lo malo Pero el arco es suficiente Ya está Se acabó todo Este Vamos a equiparnos Con el arco de sombras Ya no usaré esto O por obvias razones Ya no Entonces hacemos esto Tienes mi atención Di lo que piensas Ok Ahora que procede Habla con el administrador Del yard Tengo una ciudad Que protegerá Ah, ¿y dónde está Ahora el administrador? Perro Este tío No sé por dónde para Lo pierdo muchas veces Wey ¿Dónde estaba? La última vez Lo vi Acá está Acá está Claro Gracias Mientos de oro Gracias, gracias, gracias Me gustaría comprar algo de esto Pero uff No tengo Disfruta de tu visita A Cuenca del Dragón Vale Toda esta espera No soy un hombre Sino un arma Con forma humana Desenfúndame Y apúntame Contra el enemigo Ok Hemos conseguido ya Un arma Bastante interesante El arma Es este Y sirve De la siguiente manera Lo es en vaino Y adiós Lo malo es que dura 30 segundos Me gustaría que durase un minuto Al menos Y en 30 segundos Debería llegar a matar Alguien rápido Pero como soy tan malo Para matar No lo haré No lo haría Así que señores Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Pues déjame un bonito like Revisa mis demás videos Y si te gusta alguno Apóyame también Con un like más Y nada Te invito a suscribirte A esta humilde cuenta A esta humilde canal Así que señores Yo me despido Y los veré En un próximo video Con más aventuras De Paradox Silver Así que Hasta luego Bye bye Chauita